¿Está el tiempo? ¡Ew! ¡El tiempo! ¡Ew! La batalla va a salir y consiente Vos quieres rapear con el estilo que vengo y te lo hago así Vos sabés que nunca fuiste colorado como el fin Y te parto en el beat Te rompo el culo siempre y vos decís Vien ahí, porque si yo te rapeo como yo quiero Vengo con rimas, me trapo, pero igual para acostarme esmero Vos decís ¡Ew! 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 En esto quedarse de lado Sabés que en el rap quedás inigualado Él es del rap, es maní pafiado Y vos en el rap le dijiste vamos a ser humano a mano Pero bueno, es solo para entendidos Pero en el rap, fíjate como en esta mierda quedaste concebido En esto fíjate como mi rap tiene efecto desactiva Vos le dijiste vamos a ser humano a mano, vamos los dos a la cocina Pero bueno, en esto, fíjate va a perder Dijiste vamos humano a mano A ver quién cocina más rápido en el sartén Pero bueno, en esto fíjate que va improvisada Y el sartén no queda marcada en tu cara En el mismo regazo porque es alto descanso En esto fíjate como en esta mierda va para la casa Es descanso desde que se va hasta la casa ¡Eh! 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 ¡Eh Yo soy el bobo que cree que va a ganar, le soy un cuento de hadas, no jodas, andame en el chico, haces cosas importantes, acá estamos en los reales, lo que pasamos es paramos de guantes, los tengo constrincantes. Por Johnny, tiró un beat. Por Johnny. El beat del aire. Lulo, tirate un beat. 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 Ya, ah, yeah, ya, 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 ya. Ey, yo loco de remate. La verdad que empezó la partida y Luni hizo hake mate. Rap de debate. Este gordo hace tant de ti con la ensanada, el pollo y el tomate. No jodas, andate a la mierda. No ves que puedo hacerlo, hermano, que se viene así. Quieren hacerlo y no tienen frenes, sí. Son buenos, pero tiro veneno. Frenan conmigo, sí. Se van pa' afuera. Ra que viene. Tiro primera. Quieren hacerlo y no pueden, hermano. Tú sabes que usted es de esa pera. Me quiere ganar y no puede. No ves que no tiene renes. Pero vivo en la suya ahora que tenga la pera y vos querés tirar. Pero sabes que puedo hacerlo. Ey, querés hacerlo y Luni es un destructor. Quiso tirar un tres cuartos, quiso tirar un tres cuartos. Que venga la ambulancia, no tiene aire, traigan inflador. Volvá a tu casa, gordo, bobo. Sabes que puedo hacerlo. Habló del inflador, pero no sabés que esto es parkour y va a tomar conmigo bros. Este habló del inflador, pero para tus pulmones tenemos que traer un compresor. Ey, gordo, sabés que va pa' atrás. Fíjate cómo te enseño. Esto es el rap. Fíjate cómo en el rap están todos de testigos que hablan de la guillotina, pero la guillotina se corta conmigo. Pero bueno, sabés que en esto va pa' atrás. Yo entro en la respuesta y no podés improvisar. Porque en esta marda te mato en la luz. Porque vos es el Luni, el fan del D'Angelo. Porque en esta, fíjate, va la desescrita. En el rap, fíjate que sos una mamita. Pero bueno, en esta es mi rap. Tú ya estoy pavada. Ey, el fly no le de que la barba es colorada. Sí, colorada cómo te va a quedar el orto. Vengo con la rima que al toque te teletransporto. Así vos saco pala. Yo tiro tres cuartos como quiero, pero vos lo copia al pala. Por eso está en el CLK. Vengo con la rima y a vos se te cae acá. Vengo con la rima que intercala. La pija pa' tu cola, así que vos chupala. Eso es fácil. Te acoto con lo que vos decís. Así te quedé en orto. Vengo con la rima que te teletransporto. Y tu cara que va para el orto. Ándase, dice, yo, aquí, usted, acá, hermanito. Nosotros no te queremos. Vengo con rima que compranecemos. Me parece que antes, cuando lo componemos. Me siento chumito. No entiendo nada, estoy curado. Kobe tiene un ganador, chute un ganador. Un ganador. Tiene que, bueno. Un ganador, tres, dos, uno. Mal. Bien, guacho. Baila, nada. Qué, qué.